Mujer, somos amor que contamina, somos la pura adrenalina, somos Que las mujeres somos capaces de todo, que las mujeres cuando queremos hacer algo no hay obstáculo que lo detenga Las mujeres por esencia somos primeramente amor y luego pues somos luchadoras Así es que el saludo reverente este 8 de marzo que celebramos el Día de la Mujer Y para reivindicar esa lucha que algún momento pues se dio en alguna parte del mundo para que hoy tengamos libertad ¿Te gusta ser Mujer Anita? Claro que sí, ese abrazo fraterno, un saludo cariñoso y que viva la mujer